Yo solo quiero hacer un selfie con Jesús. Celebremos que Jesús ha resucitado en la Concentración Pascual 2015, un selfie con Jesús. El sábado 18 de abril a las 5 de la tarde en el Club Mauricio Baez. Disfrutaremos de nuestra canción oficial y además la participación de Starling Kellys, De Fe y Selinés, danza, teatro y mucho más, totalmente gratis. Para más información www.pastoraljuvenilcd.org Estamos en Facebook y Twitter. Invita la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil de Santo Domingo.